Bueno, Lionel Messi contra Croacia Anotó Sí, sí anotó Anotó en Rusia, amistoso y amistoso En 2006 Contra Rusia no, pero Hoy sí metió un par de goles, uno de penalti Y otro en la tanda de penales Sí, en los partidos Contra Croacia, José Ramón, hablando un poco En Rusia, en el final de Rusia en el 18 Ahí no, no anotó Pero Messi hay una foto Que se difunde por ahí, de que Algo le dijo a Van Gaal O al cuerpo técnico de los Países Bajos Cosa rara en Messi Que él proteste, normalmente hay otra foto Donde los argentinos se burlan De los holandeses que están Tirados en el piso Caídos De los Países Bajos Y pasan los argentinos corriendo Y les hacen así, les hacen señas Y bueno, el único Que está festejando por su cuenta es Messi El único que voltea en esa fotografía es Messi Lo otro, José Ramón, ocurrió En la zona mixta En la entrevista de televisión Aquí está la fotografía Mira cómo Messi Da la espalda Messi está festejando por su lado Los otros ocho jugadores Argentinos que estaban ahí Burlándose Hay dos a la izquierda que no están mirando Al menos que hayan mirado antes Pero la mayoría pasa Frente a los holandeses Que ni siquiera Voltean a verlos A ver, esto es típico De la idiosincrasia Del futbolista argentino Generalmente así es Así es, ahora ¿Qué hubiera pasado si se los festejan al revés? Se arma una bronca Que todavía estarían parándolo en el estadio Sí, pero le pasa a cualquier futbolista también eso No es que sea argentino Aquí lo que destaca es la actitud de Messi Que otra vez sobresale en ese sentido Por lo menos en esta imagen No sé si después se burlaría o no Aquí da la impresión de que él está festejando Sin burlarse del adversario Sí, él está festejando por su cuenta ¿Y qué dice Messi y Faiteson? Porque yo no alcanzo a leerlo A ver, Messi dice Creo que no era para que terminara así No quiero hablar del árbitro Porque te sancionan La FIFA tiene que rever eso Revertir eso No puede ponerlo No, yo creo que es prever Prever eso Prever eso, sí No puede ponerlo en una instancia así Que el árbitro no esté a la altura Pues cómo lo puede prever la FIFA, ¿no? O sea, habla de la designación del árbitro, supongo, ¿no? Yo creo que el árbitro en el partido No influyó No influyó Los goles cayeron No por decisiones del árbitro Sí Marcó un penalti bien marcado El gol final de Holanda Hay una falta clarísima de Petzela Que llega y empuja Y viene el gol Y en los penales, pues Si los fallan, el árbitro, ¿qué tiene que ver? A lo mejor amonestó de más, posiblemente No sé si en los roces que hubo ahí en la O los roces Medio bronca, en el 2-1 todavía, ¿no? Antes de que terminó el 90 Si algo haría mal el árbitro Yo tampoco Ahora, si Messi Messi conoce a ese árbitro Jugó mucho tiempo en la Liga de España Por eso y eso, José Ramón Si estamos alabando a Messi De que no se burló de los rivales Creo Que le sobraron esas declaraciones Contra el árbitro Que Argentina pasó Claro Si Argentina hubiese perdido Pues dices Ahora sí A ver Ahora la gran polémica Pero Messi Es con Bangal Me sorprendió Me sorprendió que lo hiciera Él ha dicho después del partido Bangal Vende que juega al fútbol Y metió gente alta Y empezó a tirar pelotazos Bueno Es un punto de vista Que ya decía el profesor Efectivamente Metieron a Luke de Jong Para rematar Bangal dice que juegan bien al fútbol Pero jugaron al pelotazo nada más Sí, pero también Pero le hicieron daño Porque la jugada del empate No es un pelotazo Y fue el momento En el que Argentina Perdió el control del partido Sí, sí, sí Por la postura que adoptó O sea, como que se espantó De que entraran jugadores altos Y se empezaron a meter todos atrás Hizo los ajustes Se convierte en el gran favorito Argentina Sí Habrá que esperar Lo que pase entre Francia e Inglaterra Que son dos equipos muy fuertes europeos Y lo que pase con Portugal y Marruecos También Había un pique Perdón, José Ramón Había un pique De Messi y Bangal Messi y Bangal Hoy estaban Ahora hay unas fotografías También están apareciendo En redes sociales Donde Messi se está burlando De Bangal en pleno partido Y le hace algún tipo de gesto Había un pique Entre el mejor futbolista del mundo Y un hombre que en esta mesa Pero es curioso Porque Bangal dirigió A Messi y el Barcelona Y es un gran entrenador Sí Bangal fue técnico De Messi y el Barcelona Sí, de acuerdo, José Ramón Algo personal salió ahí Porque sí es muy raro Esto de Messi Burlándose, ¿verdad? Ahí sí de Bangal Ahora las declaraciones Previas al partido El diario Oled Argentina Dice que recoge una declaración De Bangal Donde Bangal dice Messi no juega mucho Contra el rival Cuando no tiene La posición del balón Bueno, es una Es una posición futbolística La que dice Bangal O sea, nada más Juega con la pelota Messi Está bien Pero con la pelota Es un genio Yo creo que es lo más importante Pero bueno Ya pasó Argentina Ya Las discusiones Seguirán Pero ya A mí sí me gusta Que Messi no se quede calladito Y que no diga nada Y que se haga el mustio No, no Que declare Y eso que está diciendo En la historia El fútbol argentino Bueno, ahí no hay No hay discusión alguna Habrá uno que le guste más uno O el otro Son Maradona y Messi Jugadores incomparables Entre los mejores En la historia A nivel mundial Pero se le ha criticado Mucho a Messi La diferencia En cuanto al carácter Lo de Maradona Era más eso El liderazgo El gritar El pelearse Con sus excesos Las personalidades Son distintas Yo no sé si ya Tanto se lo han dicho A Messi Que dijo Ahora sí me voy a pelear Con alguien Porque son personalidades Muy diferentes Opuestas Cuando como jugadores Sí compartían muchas cosas Y se peleó con Mangal Se peleó con Mangal Pero eso gusta En Argentina mucho Sí, claro Pero que dice Roberto Está tomando un liderazgo Que antes no había mostrado No, además Argentina Con este resultado Crece muchísimo Y se vuelve Se vuelve Posible Finalista Finalista